bueno, si quieren hola a todos ahí está bueno, vamos a empezar entonces vamos a empezar entonces con opiniones generales parece del príncipe de la niebla Juli y Nico sí bueno, a mí me re gustó me sorprendió siento como que no tenía mucha expectativa o sea, a ver yo me leí la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados de Zafón, que lo amo entonces por un lado le tenía mucha fe por eso pero por otro lado como que esto era más literatura juvenil o sea, que clasificaba como juvenil entonces eso era como que no sé como que sorprendió mucho que por momentos, por ejemplo me dio miedo me asustó me pareció como súper creepy eso me re gustó y no me lo esperaba también para mí me dio como que me produjo eso porque no me lo esperaba si yo hubiese sabido que tenía ese tipo de escenas como que fue una sorpresa por eso creo que me gustó me gustó tanto de repente se van escuchan sí, sí también estamos trabados pero uno que se está trabando ¿no? bueno usted está que bien Camila está esperando hace dos semanas para mí o sea, yo estaba advertida que era juvenil porque vos me habías dicho y yo sí lo reenoté para mí se reenotaba que era juvenil y como un libro que por ahí leeríamos en el colegio me dio esa sensación a mí, no sé porque como la manera la manera de escribir como que era tirando a sencillo como era algo simple era no era nada rebuscado y después yo sí me como que más o menos en la mitad del libro un cachito antes por ahí ya sabía ya sabía lo que iba a pasar porque Mel vamos a dar un poco de contexto Mel no le gusta nunca nada o sea te vas a acordar yo te banco siempre 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 predice todo o sea, literal ella ya sabe siempre cómo va a terminar todo siempre predice todo a todos no a todos no pero algunos libros es como digo uh, puede llegar a pasar esto y después pasa entonces es como uh, que igual pero qué perdón perdón chicos estaba en clase bien empezamos igual no pasa nada estamos dando opiniones vulnerables no, Camila me está risando sí yo me van a matar pero yo no me acuerdo ni de qué se trata chicos porque lo terminé hace como 10 días ya nos vamos acordando es más hoy dije ya empezaron a leer ni me acordaba ni el nombre digo, ya lo leí esto me parece pero no empezaron a leer y yo todavía no empecé pensé que era el nuevo sin discusión final estoy en ese nivel ¿cómo te anticipaste Mel? lo de Roland el momento te aparece ah, que era un cachito después más o menos cuando dice ay, me crió mi abuelo mmm, sospechoso no, yo no había sospechoso no, no entendía la relación yo porque cómo iba a tener hijos cómo iba a ser el abuelo entendés aunque no me daba los cálculos era como el abuelo tampoco te dan los cálculos que tenga la misma edad del padre y sea abuelo claro, eso eso era como que mmm, esto es rarísimo y estaba ahí como mira, debe ser el pibe no, yo no sospeché nada tiene muchos errores por eso ¿Julie? ¿opiniones? ¿comentarios? ¿no? ¿me escuchan? sí coincido con con Cami que para hacer una lectura juvenil que no suelo leer juvenil no me pareció tan mala ni tan predecible yo no lo vi lo de Roland chicos soy una niña ingenua no lo vi yo no me digo nada ¿cómo lo de Roland? ay yo sí me lo recuerdo igual si bien el lenguaje es simple las oraciones son medio similares igual tiene como algunas cosas lindas emotivas de la interioridad de los personajes cosas que piensan que sienten que arrepienten como Cami también me asusté en algunas partes era medio creepy sí creepy en serio es como atrapante igual me pareció lo que me pareció medio verso es que también que la hermana estaba mal en el hospital pero que los padres se borraran así y los dejen tres días solos a los dos le vas a hacer caso tipo a tu hija en realidad le re insistí a papá y no vienen tiene 15 años igual no aparecer nunca en el día es que eso está hecho a propósito a supervisar viste el accidente de la hermana está puesto para sacarte de encima el personaje de la hermana el del gato que estaba el del gato y los dos padres que no aparecieron nunca más el accidente lo puso para cancelar personajes y seguir con lo otro sí aparte es como que el incidente de la hermana de Irina es como también para llamarte la atención me parece que el problema estaba por ahí bueno igual era obvio que el problema estaba por las estatuas y eso pero es como que aparece el evento sobrenatural pero ustedes no piensan que ese accidente lo causó el rayazo caín el gato debería ser un gato no tenía sentido porque el gato era como su mascota no sé estaba con ellos claro el gato estaba con ellos esa escena particularmente me encantó porque me dio mucho miedo esa fue la escena que yo dije qué miedo aparte no me la esperaba ni ahí sola en la oscuridad así y de repente dije esa está creepy sí 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 esa escena porque es como que nada creo que lo logré esa parte me pareció medio confuso porque no sé si es porque yo lo leí del celu o qué pero como que no había separación o sea estaba todo dentro del mismo capítulo y todo dentro del mismo estaba una escena en la playa y de repente te hablaba de Irina que estaba en la casa tenía los asteriscos no muy seguido muy seguido depende de la versión muy seguido cambia escena y el párrafo está pegado pero ah bueno la versión que yo tengo pone los tres asteriscos como que cambia la escena bueno no sé en la versión en el celu no en el celu como dice Meli estaba todo seguido igual claro entonces es como que sabía que trataba de escena pero como que era como que no sé no puso ni siquiera un espacio a mí después me pareció el pibito un genio re valiente re valiente Max era re valiente cuando vuelve a bajar viste re valiente para ser tan chiquito porque era 13 un genio no decía 10 o 10 pero de repente al final decía 13 o no porque yo tuve todo el libro yo me lo quedé en 10 yo me quedé en 13 la hermana 15 y la otra creo que tenía 9 o 10 yo me quedé en un momento dice 10 en un momento decía 10 porque yo yo leí todo el libro convencía que tenía 10 y al final dice 13 y dije ah bueno yo pensé yo le no 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 capté los 13 el final yo pensé 10 no yo tenía tenido 10 13 ya me están haciendo mi nombre pero bueno no sé y bueno igual 10 13 re valiente re valiente si re valiente yo pensé que iba a tener como otro tipo de significado que a la madre y al padre lo llamara por el nombre completo no sé por qué eso lo habíamos hablado al principio porque al principio era como Maximilian Carver no sé qué Maximilian Carver no sé qué y la madre no pero pero más allá de eso la madre al principio no la nombra no le pone ningún tipo de nombre ¿no? y después le pone Andrea Andrea no sé qué y dije bueno va a ser relevante para algo estuvieron en toda la historia o sea no tuvo como mucha relevancia no sé qué importar más el reloj sí también el reloj es como que ningún reloj importó ¿qué piensas un reloj? a mí hay algo de lo que no me queda claro que para mí o sea quizás es algo que se me escapó que lo anoté como así como para algo eso como la temática del tiempo como que de repente al principio a él le regalan el reloj y cuando llega ahí al pueblo ve que como que el reloj va para atrás después sí ese reloj como que se lo roba el otro y qué sé yo no sé pero como que aparece el nombre de la pieza y como que por momentos dice como que el tiempo como que se acelera o de repente como que da la sensación como que va más lento pero es como que no sé en si eso no le encontré una explicación no era reglito ¿cómo? ¿cómo? hola Juli podrían haber un poco más pensé que iba a tener otra vuelta al tiempo alguna reflexión sobre el devenir del tiempo se acelera o se atenúa de acuerdo a los eventos y lo mismo con el final es como un final ahí que yo digo ay ¿será este chico el futuro guardián del faro? no sabemos no sé si hay otra continúa en algún otro libro dos más no 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 o sea te lo venden como una trilogía entonces yo cuando terminé este dije uy bueno quiero leerme el dos pero en realidad es como una farsa la trilogía porque no o sea son otras dos historias de misterio que que no se conectan no no es que es una continuación de esta y otra cosa que esto como que leyendo me que tiene que ver con el tiempo o sea uno lee el libro y decís bueno no sé es como que es toda una historia larga con él pero en realidad transcurre todo en seis días toda la historia transcurre en seis días y una una fecha importante en la historia que yo ni me había dado cuenta el 23 de junio el 23 de junio que es el 23 de junio nace Jacob sí también el 23 de junio se hunde el barco sí Jacob muere ahogado que en realidad como que vuelve no sé la historia empieza a mediados de junio y termina el 23 de junio también sí como hay una una cosa ahí con ese día pero bueno también es como en ese sentido también está el tiempo de que para uno capaz que parece como que pasara más tiempo pero en realidad pasan seis días nada más como sí tampoco sí igual no sé hasta o sea si bien sí es verdad o sea parece mucho más tiempo y como que eso es la referencia al tiempo que se hace yo pensé que postra el reloj y todo eso iba a tener como más o sea que el tiempo en sí iba a tener como más significado más allá de porque hay una parte en la que Víctor Craig le dice el abuelo le dice que la vida está formada por tres estadios entonces el primero bueno cuando no estás consciente del paso del tiempo y demás después bueno la primera juventud y después cuando ya te diste cuenta de todo que básicamente estás por morir y sos anciano yo dije bueno se va a poner interesante esto nunca sucedió pero esas son las como las referencias al tiempo que encontré y después no entendí la verdad lo del reloj girando y el reloj yo pensé como que lo dio el padre el reloj y después lo ves en una filmación vieja con el payaso yo pensé que el payaso le había dado el reloj al padre en algún momento y capaz que el padre había hecho un trato capaz con el no pasó una mierda o sea como que robó el reloj el payaso y viajó al pasado y le apareció en una filmación ¿Cómo cambió la carta el padre? sí, muy raro todo eso muy raro y la imagen la imagen de payaso también es realmente así con miedo claro sí, porque viste que con los payasos hay un cierto coso de que sí bueno, otra cosa que feo hubo partes feas realmente como que digamos me llamó la atención esto como cosas que me no sé si está dicho así a propósito pero como que me hacía me rememoraban a cosas de Stephen King por ejemplo bueno, el payaso por It por Pennywise que encima en un momento lo describe como con enormes fauces plagadas de colmillos largos como es muy es muy el payaso de It horrible sí, sí, sí y después bueno, también el gato que me remonta como a cementerio de animales y también otra cosa como que me hacía como acordar a cementerio de animales era el accidente de la nena claro eso también como que hay ahí como no sé quizás una expiración o no sé si está hecho a propósito pero bueno como que a mí me hizo acordar la última escena nada que ver pero la última escena del barco cuando sale el barco para arriba no sé a ustedes a ver si alguien pensó lo mismo que yo Harry Potter cuando sale los ojos de esta manera Peter Pan no más boluda la referencia que voy a dar a mí por favor una referencia intelectual no, no es una referencia intelectual cuando el barco de la profundidad sale y todo lleno como como y qué sé yo mamá vos tampoco ¿Piratas del Caribe? no a la sirenita ah sí ah al final no acordaba de la sirenita cuando Ursula como que levanta todos los barcos los naufragos no acordaba es muy linda escena esa me encantó es la mejor escena del mundo el chabón agarra el barco y le clava el mástil en el estómago es una mejor escena de Disney y todo tormenta y que con los tentáculos se hunde así claro tipo un kraken es una mejor escena bueno a chequearlo ¿cómo a chequearlo? no a chequearlo de verlo sí 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 es una referencia de Stephen King o sea pensé la de y otra parte que me dio un poco de miedo fue cuando no tanto como el de la parte de Irina y el el closet sino cuando ¿cómo se llamaba? Max se mete en lo que era supuestamente el mausoleo de Jacob y se me parece como que estaba ahí en la sombra aparte me gustó como lo describió esa parte y de golpe era una cosa que me estaba persiguiendo desde arriba invertido fue como ¡qué miedo! o sea es como que hace hace uso de un montón de bueno chicas literatura nunca fue mi materia ¿interfexualidades? no de como de elementos que aparecen en las historias de terror siempre está la tormenta está la esto del armario de que escucha ruidos adentro del armario el gato el gato o sea pero están bien la bruma viste que no puede cuando sale ahí solo viste el protagonista solo pero están bien trabajadas porque realmente a mí me daba miedo bueno como cosita es que sí para mí está muy ¿cómo se dice técnicamente? elementos no hay este son las características propias del género tal vez no son clichés o clichés como dice Nico los clichés del terror las típicas Juli vos acordás características claro sí sí es el grupo de adolescentes que frena el auto se le rompe y paran en algún lado siempre hay una tormenta en algún momento está la tormenta todos los días en otros cuentos en otros textos del género están puestos están bien puestos acá también claro pero están bien puestos están bien puestos y causa creo que cumple el objetivo porque te da miedo realmente ¿viste? a mí me atrapó a leer enseguida sí dos cosas quiero decir uno que por eso no me parece o sea por eso por momentos no me parecía tan juvenil porque digo o sea da bastante miedo y por ejemplo no sé al final la historia es como medio bittersweet ¿no? o sea como medio amargo porque se muere Jacob o sea ¿se muere? no en ese sentido bueno más o menos otro comentario que quiero decir ya lo había leído todo ¿o no? sí y si no no estaríamos acá así que sí dale ¿cómo vamos a estar acá? bueno con respecto a estas escenas que dan terror y qué sé yo o sea me gusta mucho igualmente si bien está escrito como de una manera simple y todo me parece como que describe de una manera como no sé cómo decirte pero como que yo me imaginaba las escenas tal cual y yo digo estaría creo que sería una muy buena historia para una película por ejemplo porque yo siento que lo veía lo veía como una película de cierta manera o las escenas cuando ponían las películas viejas esas escenas también me daban medio miedo cuando yo me decía ella pero qué gana viste de los padres de agarrar esas dejar yo si me mudaría a un lugar lo primero que hago es tirar todo lo que hay ahí que dejaron en los anteriores no me pondría a ver qué a ver qué a ver la película de esta vieja pero mirá el año en el que estaban en los 40 no tenía nada para hacer pero igual viste déjame de es que lo menos que te imaginás es que era una película casera para esos años pero igual viste o sea no sé qué sé yo en rol de padre creo que no pondría la película a los chicos a toda la familia antes de yo no chequearla antes también también eso es de teacher de chequear el material antes claro esto es apropiado para los chicos yo digo por lo por lo viejo viste por tocar cosas usadas de otro no déjame ya pienso que no estaba el COVID en ese momento ah no ni hablar yo igual chicos saben cuando la terminé cuando terminé de leer esto el sábado pasado acá en mi casa allá afuera hubo una previa de la Brush de Santiago que vino a hacer la prueba acá la previa y estos pendejos gritaban y entraban y salían y me iban a poner a leer esto y al final me entusiasmó y al final ya me estorbaban viste como una vieja escandalizada viste porque entraban y salían me van a vomitar acá adentro después se fueron así que ahí pero me enganché porque me quedé como hasta las 3 de la mañana hasta que se fueron y me enganché y me enganché y lo terminé de leer lo terminé de leer de una es que no lo podía abandonar hubo cierto momento de ahí que no lo pude abandonar tuve 3 horas ahí leyendo de una pero bueno me atrapó me molestaban acá estoy Cami mirando la guía que habías encontrado que se refiere también al nombre del buque que se llamó Orfeus sí eso yo lo busqué busqué un montón de como referencias que hay varias por ejemplo el nombre del barco que se llama Orfeus que bueno como que era un personaje no sé si alguien conoce el mito y lo puede decir mejor que yo ¿alguien lo conoce? me suena pero no pero sea profesora como que no 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 igual o sea lo busqué hace un montón y no me acuerdo mucho tomé o sea puse un par de oraciones así medio raras o sea ni siquiera me entiendo pero como que era un personaje que tocaba música y como que tenía como que calmaba a los animales con su música algo así hijo de acuerdo sí y protege en un momento a la tripulación de un barco en contra de las sirenas ¿no? eso también para mí se refiere o sea por eso para mí se llama Orfeo Orfeus el barco porque en realidad es como que choca contra las rocas que era como lo que hacían las sirenas ¿no? que bueno en el mito Orfeo es como que ah mirá es el que durmió a Cerbero ¿bien? sí y otra cosa otro nombre es el de Caín que en la Biblia es como el descendente de Adán y Eva pero en algunos textos decían como que era un hijo del demonio sí eso sí este es dicho ese paso no te explican nada del Caín eso lo leímos en el colegio ¿te acuerdas? a mí y Caín no mata a Abel mata al hermano eso lo analizamos en el colegio no me acuerdo capaz que no fue el mismo y otra cosa otro nombre así como significativo en un momento ah no será el mismo Caín ¿cuál? este Caín ¿no será el mismo Caín? y sí esta es una referencia a ese Caín no no me refiero al mismo no referencia porque no te explican nada del personaje ni cómo obtuvo los poderes ni por qué no se mueve para mí para mí es como que te da a entender como que es el demonio es el demonio porque te dice en un momento no sé quién no sé si la hermana o si Max le dice ay andate al infierno no sé qué y ella le dice ya estuve ahí ya estuve ahí David pero pero está bueno porque pasa que el viejo cuando era joven le preguntó vos qué tuviste que dar a cambio por el deseo y como que sabe que él es lo que es porque también tuvo que justamente como una penitencia básicamente pero yo pensé que me lo iban a explicar y no explicaron absolutamente nada me dio a entender como que bueno el tipo es esto porque está tipo una condena perpetua por algo y el precio que está pagando pero no te explican nada entonces eso no lo entiendo tenemos la referencia a la mitología griega con el nombre del barco y tenemos esta referencia a la religión católica con Caín y Caín es el hermano desleal Caín es el hermano malo digamos claro él le quería fidelidad le quería lealtad por darles por concederles su deseo y terminaba siendo el más desleal de todos pero bueno esto queda como una idea nuestra porque no está explicado no por eso a mí le faltó bocha de explicación al libro en un montón de cosas es que por eso es que es un libro juvenil porque si empieza a explicar todas esas cosas que para nosotros faltaron ya se hace un libro así y deja de ser juvenil y capaz que está bueno porque deja abierto a todo yo no le hago 20 carillas malas terminaba de explicar todo lo que pero ¿por qué querés saber? mejor esto porque si no no se genera debate está todo ahí entonces así es más divertido pero ¿qué le falta? o sea está bien ¿por qué le falta? lo que falta pero si nunca vas a saber nada pero capaz que ese fue el propósito de él dejar o no se le ocurrió nada y no lo puso puertas abiertas o las dos no se le ocurrió nada y todo se lo termina así para mí no se le ocurrió nadie dijo más si lo dejo y que le interprete el público no hay ninguna ninguna entrevista el autor nada no encontraron porque capaz que el tipo dice bueno lo dejé así abierto lo dejo a tu criterio lo dejo a tu criterio se da una gran contemporánea el otro libro como es La sombra del viento bueno ahí el libro ese tiene un montón de explicación y es más pero porque pero a lo que voy que este que es más juvenil esta fue la primer novela o sea la escribió la presentó y ganó está bien pero por ser juvenil no tiene que ser simple ni sin explicación no ah bueno para que deje eso en claro porque siempre es juvenil es juvenil pero pero capaz que fue capaz que fue lo que él quiso o sea dejarlo sin explicación y dejar esas puertas abiertas a que bueno cada uno especula y capaz que esa fue la intención también puede ser que no haya dejado así con con la intención de hacer un libro dos y después desistió de esa idea y quedó como está bien no no o sea si lo hizo hay muchas posibilidades que no vamos a saber no por eso vamos a morir y y después otra cosa que encontré que creo que era una de las preguntas de la guía que me puso a buscarlo es que el abuelo en un momento le llama al barco este como el holandés errante que una leyenda de un barco fantasma donde el capitán hizo un pacto con el diablo para que se le permita navegar sin importar los problemas que Dios le pusiera en el camino y cuando Dios se entera de ese pacto lo condena a navegar sin rumbo sin tocar tierra por toda la eternidad y en la novela el barco este tenía como esa mala fama ¿no? de que porque era como que estaba como llevaba a los contraronistas o algo así entonces o sea tenía tan mala fama que hasta los alemanes no lo hundían a propósito como que le tenían ese miedo y tenía esta cosa de que bueno como que no le llegaban los problemas digamos al barco hasta acá el holandés cerrante le decían al capitán del barco yo también no al barco pero está la referencia digamos como es el capitán del barco no eso es otra cosa eso sí a mí me parece que es el barco pero no estoy segura pero era el capitán el holandés era el capitán sí pero o sea sí 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 a la referencia ese que era el capitán sí estoy buscando estas son cositas que encontré ahora una cosa que tampoco me quedó clara es ¿por qué revive Jacob? supuestamente cuando se muere no eso lo explica el padre o sea al morirse el padre dice no llévame a mí pero por favor devolverle la bebida a mi hijo y entonces le devuelve la bebida claro ahí se lo como que se lo deja el amigo ellos se van sí el tema es que lo viene a buscar cuando se le canta de vuelta porque supuestamente es como un interés como tenía que pagar un interés y lo que siguió el pibe es el interés que pagó por no haber pagado la deuda a tiempo no sé para mí lo recagó con el deseo del otro claro como decíamos es desleal el tipo sí es que para mí es como que el primer pacto no se cumple o sea el pacto se cumpliría con que el primer hijo de esa pareja se muriera ese hijo no se muere se revive entonces claro ese es otro deseo ya está se murió y después yo te pido que lo revivas ahí es otro deseo sí pero el primer pacto no se termina de cumplir porque en realidad el hijo ese sí tiene vida pero se murió bueno pero se murió se cumplió es como un retroactivo le está cobrando la factura el contrato ya venció le quieren cobrar por no pagar la cintura eso fue un humo para mí no porque al final Seco se muere para pagar ese trato que nunca se cumplió para mí se cumplió se cumplió porque se murió cuando lo fue a salvar el abuelo en su momento que no lo pudo salvar se murió el pibe estuvo muerto salió el padre porque el padre pide otro otro deseo pide el padre diciendo llévame a mí pero dale la vida y al tiempo el tipo se muere ese otro deseo que hace el tipo entonces lo vi el deseo pero siempre te termino corrobando porque te pide más pero no te explico bueno o sea eso es un humo de la niebla no es humo es que para mí por eso es un libro juvenil y no un libro adulto para adultos para gente porque te quedas con esa de bueno esto no se soluciona esto es así esto es así y esas cosas por ahí cuando tenés 13, 14 lo lees y te quedás listo recontento y esas cosas no las analizás o por ahí las analizás pero no le da tanta importancia claro entonces para mí por eso es más para esas edades y no tanto como para un público adulto o sea se puede leer igual no es que no te va a gustar el libro por leer más grande pero no sé yo no lo sentí tan juvenil por eso o sea porque me parece que o sea como que lo veo como muy muy de terror para niños y no es para niños sino tipo un poco adolescentes claro imaginate vos vos de 15 años los nenes se asustan también lo bueno de ser nena es que te asustás de todo y de grande no entonces está bueno pero yo diría que no sea 14 el protagonista al final ¿qué? para mí eso es como se muere el protagonista al final o sea para mí eso no es el protagonista no es el protagonista bueno uno de los protagonistas para mí el protagonista para mí el protagonista es Max claro bueno sí uno de los protagonistas eh actor secundario o sea para mí no sé yo una novela juvenil me la imagino como más cerrando como cuento no sé no son de terror es juvenil no infantil no tiene por qué terminar todo re feliz claro y aparte y aunque fuera infantil los de los cuentos en Harry Potter ¿cuántos se mueren? claro justo te iba a decir en Harry Potter para mí en un momento el rey león chicos el rey león van por favor en realidad las películas de la era dorada de Disney todas todas se mueren alguien todas aunque sea el villano se mueren horrible no no mami fue fue mi trauma mi trauma de pequeña mami la fui ver al cine con mi mamá y yo le decía mira mamá no mi mamá no la llevaron a otro lado después va a ser que va a aparecer mami que me quería morir me quería morir ay no y en todo esta mila vos con el rey león la miraba todos los días paraba en el momento que se iba a morir la llamaba a mi tía tía se está por morir el papá del rey león y se colgaba y seguía mirando era como tenía que decirlo era terrible la mirábamos la mirábamos en Ica y ya era el rey león cuando ya habían pasado años y estoy seguro que causaría lo mismo ahora la parte que se muere el padre era un silencio y algunos estaban como medios y pasaría igual porque es muy fuerte me acuerdo haber ido a ver Tarzán al cine que Tarzán empieza con que los padres se mueren cuando la mona le canta se me muere no no yo la fui a ver para mi cumpleaños de nueve a Tarzán con mis amigas arranqué llorando bueno pues por cuando no arranqué llorando y después se muere el gorila también se muere la mierda y después el balo se muere horcado con una liana o sea todos mueren enfermos ahí tenés un montón de ejemplos de cosas infantiles esas son infantiles encima y si no torturas y te podés ver te podés ver a la div a a mil la meten en un reloj de arena que se está comiendo la arena hasta que se ahoga o sea todos tienen cosas truculentas todas las historias de los hermanos porque fueron creados qué opinan de ese final yo pensé que no se iba a morir realmente yo pensé que no yo pensé que se iba a salvar yo pensé que lo iban a salvar de alguna manera aparte este pero o sea no es solo que se muere sino que es una muerte horrible o sea se muere me hacía otra cosa otra referencia me hizo acordar a los los chinos se quedan como atrapados ahí ay qué horror a charlie charlie con la mano horrible horrible y es como que le pase el oxígeno a la chica o sea me pareció una muerte horrible aparte una parte romántica una parte romantísima y cuando le pasa el oxígeno pero se muere cuando se mueren los chinos en Lost por favor se cumple el pacto entonces finalmente quedaría cerrada el tema de la maldición y si con eso cerraríamos exacto ahora mi pregunta es todo esto que ellos se muden ahí es como un plan de Caín desde el principio es como para mí para facilitar que se le dé la situación para poder cumplir ese trato ese pacto es que para mí hay algo que no se dice que es como el padre consigue la casa y por qué esa casa exacto está bien era barata lo que quieras y el reloj para mí es un trato con Caín y no te lo va a explicar nunca el cuento claro es un trato para qué para tener la vida que quería el padre y qué le dio a cambio no sé algo le va algo yo pensé algo tiene que pagar claro yo pensé en un momento y digo bueno viene por el lado de Irina tan rápido y bueno pero no sabía lo que le prometió algo con Irina pero después dije no la vida de un hijo que ya nació encima eso es peor se lo formuló de alguna manera o sea igual el trato que le ofrecía a la hermana estaba bueno le decía el primer hijo no tiene nunca un hijo chao listo safate es lo mismo que los otros que les dijo eso que les hizo ese trato y nació Jacob eso sabes que es una referencia a Rumpelstiltsky ah sí es verdad que él pedía como tu primer hijo sí es una mezcla de Fausto con Rumpelstiltsky de Caín básicamente no sé si se dieron cuenta que se replica en parte este triángulo primero los dos amigos enamorados de la chica que por el deseo de uno después con los chicos con los adolescentes bueno son hermanos pero viste que el hermano es siempre medio celoso de la hermana y del otro chico no digo que lo convenció pero sí porque como que le robó el amigo básicamente claro claro celoso celoso del amigo no de la hermana claro claro dice esto no creo no creo que no escribían esas cosas no lo veo por eso digo sí es verdad hay otra cosa que me quedó a mí dando vueltas era después otra cosa perdón otra cosa que no explicaron es por qué la hermana andaba tan deprimida todo el tiempo yo decía bueno es porque es adolescente pero todo el tiempo lo nombreaba y mi hermana nunca sonreía es que todo es muy brusco o sea el chabón escribe diciendo y iban a ser amigos de por vida y lo dejó marcado para siempre hace tres días que se conocen o sea bueno eso también es un cliché que se usa mucho en las películas como que siempre recordarán el día que no y además es como que a esa edad vivís las cosas totalmente distintas no yo no lo vi raro eso porque ella es un adolescente los adolescentes son así y al ser más chico por eso me suena más que tenga 10 años de 10 años a 15 años es un mundo cuando empieza dice cuando bien empieza el capítulo 1 dice a mediados de junio el día en que Max cumplió los 13 años su padre le anunció el inventor bueno y después dice le anunció que aquel era el último día que pasarían en la que había sido su casa en los últimos 10 años ah claro bueno 13 de 13 a 15 y de niña de 15 a niño de 13 hay mucha diferencia es posible que el hermano no 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 viera la viera acuerda acordémonos en qué época hay también y otra época y otra época es época de plena guerra el otro iba a llamar a pelear a los 17 ya iba a ir a la guerra o sea como que hemos tratado un poco la época también la historia igual está contada como retrospectiva porque dice el día que Max conoció la magia o sea como que está contado como algo que ya pasó ya pasó e igualmente me parece una experiencia súper traumática igual a mí porque está bien sería su amigo más o menos o lo que sea pero el chabón se muere ahogado o sea es tremendo es terrible a mí es re traumático qué sé yo bueno pero si pensás que es como un zombie que ya había muerto capaz que te duele menos qué sé yo ahora yo te había muerto volvé que ya te morí o sea viviste de más pero él no lo sabía es como para mí es como que yo lo pensé como bueno se murió ahí en el agua como con la novia y con el amigo y en la playa que era el lugar que le gustaba y si no se iba a morir igual en la guerra entonces como que no tenía mucha claro aparte era lo que tenía que pasar igual no sé si claro o sea no sé si iba a llegar a la guerra porque se cumplían los 25 años del sí de que se hundió el sí pero y no viste que el viejo el viejo decía pero porque 25 años es el tema justo esa también te ponen fechas como 25 porque el viejo decía que habían pasado 25 años y que por eso estaba como muy expectante era por eso de que se divide la vida en tres partes puede ser 25 50 75 claro yo empecé en el 73 ya estamos como teorías conspirativas claro no sé pero bueno a mí me gustó como para cambiar un poco también de lo que veníamos diciendo no hubo violaciones pensemos en eso también si por favor bueno mirá 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 la diferencia de 13 años con la adolescente de 13 años del último libro que leímos que le sacaban los dientes a las nenas y leímos los dos tenían 13 años mirá la diferencia esas eran terribles esa estaba mal en la cabeza tomaban extra si era de terror me había olvidado esos son los 13 años de ahora claro aguante los 13 años de 1940 me había olvidado los tengo que anotar los que leímos porque ahora me había olvidado de ese para mí a mí me gustó mucho o sea la historia me gusta o sea si le tengo que dar un puntaje o sea ponerle la historia en sí quizás sería un 3 3 estrellas de 5 pero como me agarró muy desprevenida y me dio miedo que no es algo es algo muy difícil le voy a poner un 4 yo le pongo un 4 también porque me convenció o sea como decís vos me atrapó y sentí o sea hubo partes que decía ay viste no no o sea me generó cosas que eso para mí es importante y también me gustaba mucho cómo estaba narrado en el sentido de que era como yo sentía que siento como que lo viví como una película sí o sea en mi caso a mí sí me entretuvo sí vi que como que fue mejorando o sí me pareció que fue como mejorando la manera de escribir a lo largo de la novela porque también lo interesante es haber leído algo de él muchos años después de esta primer novela que nada que ver y leer algo ahora del principio cuando lo empezamos a leer era todo finalmente sigilosamente todo con mente y me ponía muy nerviosa ya era como demasiado y dije voy a padecer esta novela pero después no como que bueno fue cambiando y eso me gustó también sí es verdad que hay cosas que no cierran de la historia pero tampoco me molesta tanto sí hay otras que me gustaría saber o que sí que creo que hay recursos que por ahí esto decíamos del tiempo que por ahí no estuvo tan bien manejado o no sé si bien manejado pero le puso una importancia que creo que al principio que no fue relevante para el resto de la historia yo creo que iba a escribir otra ese es el tema me parece como que le quedó todo el tema pendiente de la ODE o sea fijate que el viejo se va en tren y capaz que el viejo aparece en otro lado sí puede ser que tengamos una historia de Max que no existe ese es el tema en las otras yo sé que son otras historias pero me parece que aparece capaz hay alguna como referencia o sea me imagino yo que debe un personaje y bueno capaz que te explica algo que faltó no sé capaz que te cuenta algo también de esto que tenga que ver con lo de la niebla no sé puede ser algún detalle sí me gustó que sea super visual o sea de verdad que que era como que veías un montón lo podías ver te lo podías imaginar de manera muy fácil y podías seguirlo lo más bien eso me gustó pero yo le doy un un 3 a mí no me gusta apuntarlos igual Camila me odia por eso pero a mí no me gusta apuntarlos pero cada uno da sus razones objetividad acá no existe quiénes somos nosotros nadie sí pero es como algo personal que no me gusta como que por ahí el libro está bueno pero no por eso le voy a poner no sé no es algo que me guste ponerle 5 3 a 4 3 bueno yo le voy a dar 2 con 5 porque 2 con 5 pero porque me gustaron los personajes y la ambientación pero la cagó con el final le faltó le faltó explicación y el final no y el final de la historia para mí fue malísimo eso es el tema ay no para mí la cara de Juli bueno bueno me voy me iba Juli estoy en la casa de él lo sazoné en medio de mogot estoy acá atrapada y está llorando te aviso nada más paraguas no tengo este bueno perdón mientras no le pinta el puntaje Juli vos que le das yo como como Melanie no suelo ponerle puntaje porque no pero ¿sabes por qué? porque no leo novelas juveniles más que las que he tenido que dar en algún curso de leer ahora qué sé yo grandes autores o los clásicos a leer esto bueno como que para mí estoy como paraliza pero bueno sí te puedo decir que me sorprendió o sea superó mi expectativa era un libro que yo dije bueno lo voy a tomar cuando dije no espero mucho pero la verdad que superó mi expectativa es un lenguaje simple si bien es muy cinematográfico esto está bueno me parece que es bastante bien lograda se pudo plantó algunas cosas que pudo haber desarrollado más o no a mi gusto quizá la idea era dejarlo ahí así que le vamos a dar entre tres y un cuatro ¿tres y medio? tres y medio 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 es que para mí para puntuar obviamente tenés que puntuar a la novela por lo que es o sea sí obvio si lo comparás con un clásico sí bueno obvio pero depende porque Drácula que leímos el año pasado me gustó más esta chicos para mí o sea a ver o sea yo había ido con mucha expectativa cuando alguien me moría de movimiento pero hay que ver mirá todo lo que logró es un reclásico yo no lo leí Drácula pero mirá todo lo que logró Drácula y mirá todo lo que logró un libro como este me refiero Drácula cualquier vampiro que veas es ley sí pero igual un embole leerla o sea leerla original una cosa es ver Drácula en el teatro ver Drácula en la película pero en el libro yo no lo había leído el libro nunca era no te digo fanática pero me gustaban las películas de Drácula pero el libro chicas chicas de gana verdad había partes que no podíamos matar para mí sí tiene eso que es plomo no matar pero son gustos a mí me resaltan pesados pero los clásicos a vos no te gustan los clásicos por eso yo no lo digo pero tanto tengo que estar como de humor ahora es verdad lo que decís que bueno no todos mis tres estrellas son todos iguales es lo que yo hago con las películas no todas mis cinco estrellas son iguales hay libros que decís bueno sí le doy cinco estrellas porque me parece una joya de la literatura y hay otro que le doy cinco estrellas porque lo disfruté me generó tal cosa obvio hay muchos criterios y sí es así es muy subjetivo es como nos impacta a mí el terror el género terror no me gusta de hecho el año pasado fue el único que no me uní en octubre cuando leíen el terror no lo pude leer pero esto que tiene medio no es súper terror pero tiene me encantó el cabezo tiene fantasma ah sí bueno está el puntaje de Mel Juli no quería dar puntaje y lo dio y justificado no lo des no lo des no lo des Juli ibas a decir algo yo te banco no lo des con el tema de los clásicos sí Drácula bueno una novela más como epistolar también para otro público en esa época quizá los lectores de esa época esperaban eso nosotros todos claro año 2032 acción pudre claro claro sí todo en su contexto no pero igual es también lo que dijo Cami de puntuar o sea yo cuando punteo películas que es lo más cercano de puntuar un libro ponele el padrino le pongo un 10 porque me encanta y es para mí una película perfecta y Halloween que es una película de terror que también me encanta que para mí es un ícono del terror le pongo 10 y no son comparables ninguna de las dos películas juntas y las dos tienen 10 claro mi problema es este o sea con respecto a pero bueno con respecto a Harry Potter no puedes comparar es otro género pero es lo que te pega cómo te pegó o sea cómo te pegó y es por cómo me pegó creo que recontra recomendaría el libro para ser leído en un colegio por ejemplo ah sí eso también sí eso está bueno en general por los primeros años de secundaria me hubiera gustado leer más esto que lo que me hicieron leer a mí en el colegio la verdad los introducís en la literatura no sé me parece re útil no te gustó lo que no nosotros de terror es Carole and Pau nosotros de colegio haríamos un montón nos haríamos cosas aburridas pero de terror si no vas a dar un puntaje un puntaje tenés que decirnos si te gustó si no te gustó y por qué y sí te está diciendo lo que lo recomendaría ahí tengo que hablar con los colegios Mel si te está cortando el internet no Mel Mel uy se desconectó si te gustó Mel y si lo recomendarías es porque te gustó yo lo recomendaría pero no no es lo que a mí me gusta leer no sé si a mí tampoco pero sí no obvio también la idea es leer cosas distintas y no sé también eso de haberme dado cuenta medio de la conclusión del libro tan tan temprano en el libro y que se cumpla eso como que no me gusta tanto entonces perdón no eso eso era todo igual se lo recomendarías a un yo tuyo de 12 11 años sí sí igual yo a mis 12 ya estaba leyendo Harry Potter así que bueno 10 no pero por ahí lo que es la forma de escribir del autor y como que se queda medio corto al lado de J.K. eso pero no sé eso depende de cada uno para mí no sé ¿Quieres salir Juli? Juli de Sardín sí me olvidé te ibas a decir algo a Meli y te tapaste así la boca no sé qué estaba diciendo yo como para ayudarte no no importa seguro era una pavada era lo mío pero que estaba diciendo lo de que era que para mí fue un poco predecirle lo que iba a pasar a mí me suele pasar como a vos o sea es como que yo me suelo dar cuenta de qué le va a pasar a tal personaje me pasa eso o sea como que termino adivinando bastante al principio y es como que ya lo tomo como una característica mía ponerle o sea como que trato de no traspasarlo a los demás porque es como cuando me imagino algo y después pasa totalmente lo contrario lo que menos me esperaba entonces ahí digo mira qué bueno que está esto porque nunca jamás me imaginé que iba a pasar esto pero en general en general no me pasa eso bueno eso nos pasó con el pantano de las mariposas no sé si lo leyeron Juli y Bel lo leyeron ese super pero el final es desesperado total o sea literal en la última página no vamos a decir nada es algo conocido del libro que el final o sea la última página te quedas como ese fue mi favorito justamente porque el final y aparte es realmente el final o sea no es que creo que es la última oración es y tenés que rolerlo de vuelta básicamente volvés para atrás volvés para atrás bueno no voy a decir nada no voy a decir nada igual a mí me había pasado esto con la sombra del viento te acordás cuando me yo no lo terminé no le voy a contar el final estoy diciendo que me pasó lo mismo con el autor de esto de que yo pensé una cosa y pasó lo que yo pensé me había pasado cuando lo leí ya 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 siempre siempre todos los libros que lee es lo mismo yo por eso digo yo ya le recomiendo libros pero le digo bueno probablemente no te vayas a gustar pero yo creo que el pantano y las mariposas te lo podemos recomendar tranquilamente porque no lo sacás no no lo sacás bueno no puedo leer pero cuando pueda me voy a poner a leer zafé porque el libro que están leyendo ahora justo ya lo leí así que claro bueno Mel se suma a la próxima pues ya leyó el que vamos a discutir ya el de la vida invisible de Adi y la Ruth no no vi muchas o sea leí muchas reseñas y vi que estuvo como muy en auge el año pasado pero no no lo no lo leí leí creo que una sinopsis no sé si la de ustedes pero no no lo leí quizá lo lea si lo consigo sí sí está por lo que leemos hasta ahora se lee muy rápido tiene capítulos cortos eso me encanta sí lo vamos a leer en dos meses también es juvenil o no sí no tanto como este un poco más no 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 tiene a ver tiene elementos de no es viaje en el tiempo bueno no pero va y viene en el tiempo no por eso te voy te la tiro yo lo quiero leer porque también como que hay mucho hype no está como muy y aparte a mí me gustó porque todos como que los que se van re bien y una chica que seguimos el otro día le dio una apuntación re baja y normalmente solemos leer cosas parecidas entonces es como que cuando eso sucede digo no tengo que leerlo y y verlo claro tal cual Mel todavía no me quiso decir si le gustó o no edad recomendada dice desde los 15 años si puede ser si desde 15 años para arriba y a ver desde el que leímos hoy desde los 10 desde los 3 bueno el príncipe ah captura una foto captura es verdad siempre nos sacamos una foto pero vayan preparando las portadas y si no lo tienen no importa claro que feo que no te armaste un foto hondo y no me tendrán niebla por lo menos atrás dice dice ¿cómo? es para que es ah mira dice recomendación se lo recomiendo a alumnos de ESI o sea de la secundaria en adelante porque no es difícil de leer y a chicos de 11 12 años le gustaría de 14 para arriba dice otro tenemos alma de niños nosotros en este club ¿para qué estoy volviendo al principio? para vos con un libro ay ¿cómo es este Sharp Objects en castellano como nada? si querés Juli cortá la grabación ah sí bueno y damos por finalizada la reunión de hoy del príncipe de la niebla besitos besitos chao ¿no?